Hola a todos, ¿cómo están? Soy la nutricionista Tania Tabareggi. Hoy quiero hablarles un poquito sobre nuestro nuevo producto que se suma a la familia sin lactosa de lácteos trébol, los yogures sin lactosa en su versión entera y descremada. Este producto es apto para las personas intolerantes a la lactosa. Los síntomas de la intolerancia son náuseas, pérdida de peso, dolor e hinchazón abdominal, entre otros. Siempre lo recomendable es hacerse el test de intolerancia para comprobar con exactitud. Igualmente las pueden consumir las personas que no tienen intolerancia ya que al ser un producto sin lactosa es un yogur mucho más liviano que los normales. Por ejemplo, para las personas que quieren llevar una dieta un poco más liviana como los deportistas o también existen personas que no tienen realmente intolerancia pero que los yogures enteros o escremados les caen un poco pesados. Por ejemplo, para estos casos, este yogur es el ideal. Pueden disfrutar del puro yogur ya que ambos están endulzados, especialmente el escremado que contiene K&G y cero grasas y es riquísimo. También se puede consumir con algún cereal integral o alguna fruta en el desayuno, en la media mañana o en la merienda. Como ustedes saben, es recomendable consumir tres porciones de lácteos por día para llenar nuestras necesidades de calcio. Este yogur sin lactosa es una opción ideal. Te invito a probarlo y después me contás qué tal te pareció. Proba los nuevos yogures sin lactosa Trébol. Natural, sano y fácil de digerir.